Exnovio de la estudiante asesinada de enfermería de ni detenido en Nicaragua después de presuntamente huir de Estados Unidos. El hombre que las autoridades habían identificado como una persona de interés en el asesinato de un estudiante de 22 años de edad de enfermería de Nueva York ha sido detenido en Nicaragua, según los informes. La Policía Nacional de Nicaragua confirmó la detención de Orlando III, de 22 años de edad. Tercero, un estudiante de enfermería masculina, fue arrestado el martes por la tarde en relación con el asesinato de Aleya Anderson, un estudiante de la Universidad Estatal de Nueva York en Binganton cuyo cuerpo fue encontrado en su apartamento fuera del campus. Tercero presuntamente tenía una relación romántica previa con la víctima, que era originaria de Westbury en Long Island. Las autoridades alegan que dejó el país en un vuelo internacional antes de que el cuerpo de Anderson fuera encontrado. Tercero siguió una persecución internacional por Tercero. Tercero está siendo transferido a una prisión en El Chipote, que está a unos 40 kilómetros al sudoeste de la capital, Managua, informa el nuevo diario. El cuerpo de Anderson fue encontrado el viernes por la policía de Binganton. La policía ha liberado muy poca información sobre el asesinato, o lo que pudo haberlo motivado. Los investigadores dijeron que Tercero había salido en un vuelo desde JFK en Nueva York a Nicaragua el viernes pasado. Tercero supuestamente huyó de los Estados Unidos vía aire internacional a Nicaragua antes del descubrimiento del cuerpo difunto de Aleya Anderson, según una declaración emitida por la policía de Binganton antes de la detención de Tercero. La prensa también confirmó la detención con las autoridades locales. La policía de Binganton no pudo ser contactada para comentar. La Policía Nacional de Nicaragua tampoco respondió a las peticiones de comentarios de las personas. La muerte de Anderson se ha declarado como homicidio.